y mira ese hueso que yo te vi en la foto al revés bueno, o sea, el que te pueda ayúdate, si no te lo te lo duro, pero te quede la cifra la cifra es la corrección I got supplies I got supplies cuando yo vaya allá hay facilidad y confianza ¿qué pasa con el cual? ¿qué pasa con el cual? es sencillo, bro de bandero estamos como un listo, rey para la batalla cualquier cosa que te pase ¿lo último caso necesitas, ¿me entiendes? dos, bastante aquí hay enemigo, aquí hay enemigo, aquí hay enemigo, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba hay enemigo, ahí hay enemigo, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí abajo... Una protección Una persona confiada Y preferida para hacer Aparte de eso Me ha gustado A la persona adecuada Una persona adecuada Para que lo pueda A la persona adecuada Y la persona adecuada Y la persona adecuada Y la persona adecuada Y la persona adecuada Si ya sale en auto Seen como films Que ha gustado Para un momento Aquí para un momento Y está en segundo Por ejemplo Para el momento Para el momento Quiero que no se vea Para la persona adecuada No lo voy a daría